Desde la sala de redacción de la prensa gráfica, conozca a continuación las noticias más importantes de este miércoles 8 de diciembre. Estados Unidos anunció este 8 de diciembre sanciones contra funcionarios por negociaciones secretas con la MS-13 y la pandilla 18 en nombre del gobierno de Nayib Bukele. Osiris Luna, director de centros penales, y Carlos Marroquín, director de la reconstrucción del tejido social, dieron incentivos económicos a criminales para bajar los homicidios en 2020 y obtener el respaldo de las pandillas en las pasadas elecciones, de acuerdo a lo que afirma el gobierno de Estados Unidos. Las sanciones implican el bloqueo de todos los activos que ambos funcionarios puedan tener en Estados Unidos y prohíben a personas o empresas estadounidenses cualquier transacción con ellos. Las autoridades estadounidenses confirman lo revelado por una investigación periodística publicada el pasado mes de septiembre, donde se daba a conocer diversas reuniones de personas con sus rostros cubiertos en el penal de máxima seguridad. Los diputados Balmores Soriano y José García, acusados de negociar con Roy García, un representante de la diáspora, acudieron a la comisión de antejuicio de la Asamblea Legislativa para desaforarlos. Los diputados serían procesados bajo el delito de cohecho impropio por buscar dividir la bancada oficialista del partido Nuevas Ideas, según un audio divulgado en redes sociales de las reuniones de las negociaciones. Durante la sesión, se tuvo la presencia de peritos de la Fiscalía y testigos de los hechos. Los diputados acusados se hicieron presentes, pero sus representantes dieron a conocer que hablarían en otras instancias. La Organización Defensora de Derechos Humanos, Cristo Sal, presentó más de 130 avisos a la Fiscalía por denuncias del uso ilegal de identidades en la billetera electrónica Chivo, con el objetivo de retirar el bono dado por el gobierno. Esta no es la primera vez que la organización presenta denuncias, por lo que hacen un llamado a la Sala de lo Constitucional a hacer valer los derechos de los afectados, debido a que hasta el momento no han tenido respuesta. Y respecto a las sanciones de Estados Unidos, el presidente Nayib Bukele desestimó las investigaciones que sacaron a la luz reuniones de dos funcionarios de su gobierno con pandillas en 2020, para realizar una nueva tregua. El mandatario se refirió a una reunión con la ex encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, Jim Mainz, en donde presuntamente le hizo unas peticiones y, por no aceptarlas, el gobierno estadounidense sanciona a sus funcionarios. A pesar de que Nayib Bukele ha mantenido una tensa relación con Estados Unidos, llegando a atacar al presidente Joe Biden, finalizó su reacción informando de una nueva reunión que sostuvo con el nuevo encargado de negocios. Siempre es un gusto que nos acompañe. Le esperamos mañana para que se informe con nosotros.